Bueno, pues CX se va a preparar unos librillos, o sea, unos filetitos de pollo relleno de queso aquí. Serranito. Voy a hacer unas pechugas, unas pechugas rellenas pero serranito. Esa es, con pimiento. Pimiento, queso de cheddar y jamón. Y jamón, ¿vale? Y lo primero que hace es lavar y secar muy bien el pimiento. Él le añade un poquito de sal dentro, nada, tres granitos de sal. Está calentando ahora mismo el aceite. Y va a freír el pimientito. Cuando ya tenemos el pimentito frito, ya lo que vamos a hacer, bueno, lo que va a hacer, que lo está haciendo CX, es rellenar la pechuguita de pollo. Primero el pimiento. Estupendo. Ponemos segundo el queso cheddar. Muy bien. Y ahora, y el jamoncito, el más barato que tengáis, que está la cosa muy mala. Y ponemos... Jamón de pegatina, niña. Y ponemos el otro filetito encima. Y esto está para empanarlo y a freírlo. Eso es, lo pasamos por pan rallado por huevo y a freír. Una vez que ya lo tenemos empanaditos, ya simplemente para pasarlos, o bien tenéis dos opciones. O por la sartén con aceite, normal, como siempre de toda la vida. O también lo podéis hacer en freidora de aire, ya al gusto de cada persona.